Nacida de la iniciativa de dos jóvenes cineastas andaluces y de sus ganas de llevar a cabo un proyecto propio e independiente, nació hace ya dos años la serie Números. Jesús Perujo y Fátima de los Santos quisieron partir de la idea de que fuera la libertad creadora de sus directores la principal premisa de esta webserie que tendría como característica común en cada uno de sus episodios la relación de sus protagonistas marcadas por los números. Inicialmente, bueno, surgió como un proyecto que tenía que ser muy heterogéneo, que iba a ser muy libre, en el que íbamos a tener la libertad de hacer lo que quisiéramos y iba a ser colaborativo, tan heterogéneo que pensábamos que, bueno, que iba a ser poco comercial en ese sentido, pero al final hubo mucha participación, la gente se volcó mucho con el proyecto, gustó mucho la idea y en ese sentido pues todo el desarrollo posterior ha ido muy fluido, ha ido muy bien y lo que es el estilo y la línea, siendo tan heterogénea y tan distinto cada corto, la verdad es que ha cuajado muy bien en un proyecto único. Aunque hoy día son 15 los cortos incluidos en esta webserie, el poder de convocatoria de estos creadores provocó que se desbordaran sus previsiones. Pero nos encontrábamos con un problema, teníamos casi 30 guiones y eso ya no era una película, eso ya era una trilogía. Entonces fue cuando, bueno, reuniéndonos todos los que ya estábamos implicados en el proyecto, decidimos hacer la webserie, que es hoy, por la duración, por lo que he comentado y porque al final pensándolo nos dimos cuenta de que el canal de distribución era muy bueno. Bueno, hoy en día las webseries en España están en auge y creíamos que era una forma de que se viera lo máximo posible, que al final y al cabo es lo que queremos. Uno de los cortos que integran esta webserie es 1526, del director Manuel Brullón, una historia que nos cuenta el viaje de un cineasta que recorre España buscando materiales, documentos e ideas para hacer una película. A buscar materiales, a buscar ideas y a esbozar lo que después se convertiría en el guión. Entonces, pues de esa experiencia de amistad surge este proyecto, que en absoluto es un proyecto que se queda entre amigos, sino que forma parte un poco del deseo mucho mayor de hacer proyectos propios y de empezar a hacerlos ya. Pero, ¿por qué la elección de este número en particular? 1526 es una fecha destacada en la historia de España, porque es la fecha de la boda entre Carlos V, el emperador Carlos V, e Isabel de Portugal, la que después sería emperatriz. El reto que se nos propuso con números era contar historias que tuvieran que ver con las relaciones, sus problemas, sus circunstancias y con todo lo que estuviera en torno a estas cuestiones. Entonces, me pareció interesante explorar un poco la leyenda de la muerte de Isabel de Portugal, en la cual hay un triángulo amoroso entre el emperador, entre Francisco de Borja y la emperatriz, con la famosa frase de Francisco de Borja, juro que nunca más volveré a enamorarme de algo y volveré a servir a algo que pueda morir. Dice esto cuando encuentra el cadáver de la emperatriz que tuve que escoltar desde Toledo hasta Granada, donde la enterraron. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los 18 directores de esta webserie fue la financiación a la hora de poner en marcha un proyecto de estas características. En este caso, cada uno de los cortos se ha autoproducido por medio de patrocinadores, sponsors o crowdfunding. Quizás siendo una película la distribución es muy difícil y no tampoco teníamos los medios, ha sido un proyecto totalmente autofinanciado, autofinanciado por cada grupo. Nosotros, digamos Jesús y yo, fuimos como el cable que hacía posible que la corriente de todos estos directores hicieran su pieza. Y bueno, finalmente, entre una cosa y otra, porque hemos estado casi dos años con la producción, los rodajes y tal, pues nos hemos quedado con 15 cortometrajes, que son episodios, y 18 directores porque algunos son codirigidos. El número de visitas de esta webserie no proviene solo de España, sino también de países remotos. Pero sí que es verdad que ha habido algunos que han tenido como mucho éxito. También ha influido mucho el entorno de cada director. Es decir, aquí estamos hablando de un proyecto que es muy colectivo, pero no todo depende de nosotros y de nuestro círculo, sino de cada uno de los 18 directores. De manera que, claro, 914, por ejemplo, ha tenido público español y ha tenido público chino, porque es un corto medio oriental, ¿sabes? Y también ha tenido, pues eso, éxito en el YouTube de China, en fin. Uno de los reclamos más importantes de números es que ha contado con actores conocidos del cine y la televisión. 84 tiene a Teresa Hurtado de Ori y a Alberto Amarilla, que eso es un reclamo siempre muy fuerte. 5 tiene a Maripaz Sayago y a José Manuel Poga, que también son caras conocidas. Entonces, ese tipo de cosas siempre ayudan a que se compartan y se compartan y se conviertan un poco en cortos pirales. Numerología y relaciones humanas se dan cita en una webserie creada por jóvenes emprendedores cineastas de nuestra tierra. ¡Gracias!